Irlanda, Inglaterra, Dinamarca y España se unen en una gran muestra pictórica que desde ayer es presentada en la sala de exposiciones de la antigua estación de Renfe. Más de 100 personas acudieron ayer al acto de inauguración de esta exposición que se mantendrá abierta al público hasta el próximo 26 de marzo. El concejal de Extranjería del Ayuntamiento de Torrevieja, Pedro Valero, y el concejal de Cultura, Eduardo Dolón, inauguraron en la tarde de ayer una exposición multicultural que conjuga el arte de cinco artistas, tres de ellos internacionales y residentes en Torrevieja. El acto contó con la presencia de más de 100 personas, en su mayoría público extranjero, que no quiso perderse el arte de sus propios paisanos. Cinco artistas y estilos de arte totalmente diferentes, tanto en forma, color, técnicas y modos de expresión, que de alguna manera engrandecen una de las cualidades de la ciudad, su gran diversidad multicultural. Tenemos en estos momentos en la sala a cinco artistas y tres son extranjeros. Quizás refleja lo que es esta ciudad con esos contrastes que hay de población y aquí lo vemos en lo que son la diversidad de los países de los artistas, pero también en la diversidad de las técnicas, de los coloridos. Hay gente que son unos dibujantes excepcionales, pero trabajan a la antigua usanza con el óleo, como me estaban explicando, Moritz no mezcla los colores, sino los pone directamente desde el tubito de óleo al tapiz y sin embargo hay algunos que utilizan mucho la espátula y demás. Estamos viendo la diversidad y estamos viendo una cosa que es universal, que no tiene idioma, como es el arte, como es la pintura, como es la música, como hay tantas facetas en la humanidad que podemos disfrutar independientemente de la lengua que hablemos. Y bueno, es un gozo tener una exposición de un altísimo nivel como tenemos aquí esta tarde y de esta variedad de países que reflejan lo que es la identidad de Torrevieja del siglo XXI. Lo primero que estamos apoyando es el ejemplo de Torrevieja. Lo hemos hablado muchas veces, la multiculturalidad, las distintas nacionalidades y bueno, es de alguna forma el compañerismo con otra concejalía. La concejalía extranjería en los últimos años viene realizando infinidad de actividades y había un proyecto en mente, en este caso a través del coordinador, el director de la oficina Atención al Residente Internacional, David Ryan, que lo que quería era unir a cinco grandes pintores que tenía conocimiento en la ciudad de Torrevieja existentes y quería hacerlos con, lógicamente, una muestra de un pintor también nacional. Eso es lo que ha ocurrido aquí hoy. Y lógicamente hay unos estilos muy distintos porque cada autor o cada pintora creo que plasma su pintura de forma distinta. Pero el conjunto de la exposición, que yo creo que es lo que debemos enjuiciar aquí, yo creo que hay una calidad bastante buena y hay que decir que son gente que vive en nuestra ciudad, que reside, que pinta en nuestra ciudad muchos cuadros de los que nos han expuesto aquí y que, lógicamente, el conjunto es muy merecedor de que sea visitado por la ciudadanía. Torrevieja une ahora a Dinamarca, Inglaterra, Irlanda y a España en esta muestra multicultural que estará presente en la sala de exposiciones de la antigua estación de Renfe hasta el próximo 26 de marzo. T. J. Miles, nació en Irlanda del Norte en 1965. Empezó a pintar con acuarelas progresando hacia el acrílico. Su arte refleja una fusión de elementos del surrealismo europeo y el relativismo irlandés. Sus obras reflejan influencias de Mark Wright, Dalí, de Chirico y Marquet. No suele hacer figuras humanas, sino paisajes limpios en los que el espectador puede llegar incluso a imaginarse a sí mismo. Sus obras originales se encuentran ya en colecciones privadas por medio mundo. Surrealismo, surrealismo y abstracto y naif. Yo pinto en acrílicos, más o menos todo acrílico. Es solo en la menta, solo en la menta, sí, mi menta. Las casas es originalmente en Irlanda, pero cuando estoy, vivo aquí un año, un año, y entonces mis colores, mis colores, es todo cambiar, cambiar, es mucho, muy fuerte, muy fuerte, con el sol, la luz. Rita He nació en Dinamarca en 1954. En España empezó a pintar paisajes tradicionales y luego colás. Sus cuadros se encuentran por toda Europa. Tiene incluso su propia galería, la Casita del Arte, ubicada en Guardamar del Segura. Yo quiero pintar colores, colores con diferentes estilos, pero yo no quiero hacer con un estilo, yo quiero hacer muchísimos diferentes estilos. Yo pienso cosas con el mundo, qué pasa en el mundo, y con cosas de la natura. De España nos llegan en esta muestra las obras de Antonio Navarro Serralta, natural de Elche, pintor figurativo, que sigue una línea tradicional, impresionista y de gran calidad técnica. Trabaja con el paisaje para buscar efectos lumínicos. Así nos lo demuestran sus cuadros. Mi estilo es figurativo, lo que reflejo es más que nada, a mí me gusta reflejar paisajes de aquí, de la zona, muy mediterráneo, mucha luz, como habéis podido ver, y nada, es lo que más me motiva, es el paisaje de aquí, de mi tierra. Es lo que mayormente yo copio a la naturaleza, es lo que me motiva para pintar. Rosa Fernanda Sánchez nació en Gijón, pero se afinco en Villena. Fue ganadora el pasado año del premio del Museo de la Universidad de Alicante en el certamen Mujer Mujeres. Sus obras nos muestran una pintura figurativa, de temática urbana y contemporánea. Su línea de trabajo se basa en la abstracción geométrica. A mí me interesa mucho el ser humano y los problemas que nos rodean. Entonces, generalmente yo hago figura y en este caso he presentado la mitad de mis obras en un estilo abstracto y también figurativo, el resto en un estilo figurativo. Dentro de la figuración podemos ver expresionismo y a la vez que también realismo. Esto es porque a mí me parece muy interesante el poder moverte en diferentes estilos según tu estado de ánimo. Por último, la exposición nos muestra también las obras de Maurice Tracker, el más veterano. Nació en Londres en 1931, pero reside en Torrevieja desde hace dos años. Ha realizado muchas exposiciones tanto solo como con otros artistas en Inglaterra y en España. Ha vendido sus cuadros en la Basewater Round en Londres. Muchas de sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas en el Reino Unido, en América, en Rusia y en España. Ahora, a través de sus obras, podemos ver cuadros tan magníficos como estos.